...no más, o como una película la pueden ver, si la hizo un cordobés, solamente la pueden ver los cordobeses. Es un criterio absolutamente antidemocrático, y más en la era de la social información, donde vemos los canales ingleses, franceses, españoles, y los argentinos tenemos que estar fragmentados para que se escuche solamente la voz del Estado Nacional. Yo quiero contestar y corregir aspectos políticos y aspectos técnicos de lo que está diciendo la senadora. Conozco bien la ley, Hugo. Conozco muy bien la ley. Bueno, primero el aspecto político. La senadora dice que está en peligro la libertad de expresión. La Corte ha dicho que no. Y entonces yo también creo que no. En un tema puntual. Yo respeto su opinión, pero la Corte claramente ha dicho que no. Entonces discutamos, respeto la opinión de cada uno, pero es la opinión de ella y la Corte ha dicho otra cosa. Primer punto. Pero déjeme terminar la idea. Segundo punto. Que haya uniformidad de criterios y que la publicidad oficial influya en los cuatro canales de aire. Yo quiero aclarar que los cuatro canales de aire son Canal 13, TLC, que la publicidad oficial debe tener una incidencia del 2-3% en cada uno de ellos. Canal 9 y Canal 2 o América. Digo, ninguno de esos canales se caracteriza por ser un canal del gobierno. Cada uno hace y dice lo que quiere. Y si no hace y dice lo que quiere, será responsabilidad del licenciatario, pero no del gobierno, porque son canales que están hace muchos años en el aire. Y tercero, es una cuestión técnica. Nunca la ley, nunca, ni la anterior, ni esta, permitió que un canal que solo es local, Canal 13, es de Buenos Aires, porque tiene un área de cobertura primaria. Si pudiera ir como repetidor en todo el país, desaparecerían, y le pido a Enoch que opine cuál es su punto de vista, desaparecerían los canales de interior del país. Dice entonces, cada canal tiene un área de cobertura primaria, el 13 acá, el 10 de Córdoba en Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría saber la opinión de Enoch ayer respecto a los canales de televisión. Los canales de televisión por aire efectivamente tienen una zona de cobertura primaria y por aire no pueden ser repetidos allí donde hay otros canales de origen si faltan frecuencias. Si sobran las frecuencias, sí se puede hacer. Pero ya, la verdad es que el mundo de la radiodifusión del cual estamos hablando está un poco viejito. Hoy para sintonizar una radio o ver un canal de televisión, lo más lógico es subirse a internet. Con lo cual, los contenidos que por aire tienen que utilizar tres o cuatro caminos que existen por internet deben ser... Yo le preguntaba, perdón, yo le preguntaba al secretario Gustavo López, si no le parecía que a esta altura la ley, en términos de lo que se viene, de las nuevas plataformas digitales, de las convergencias, no es casi obsoleta para definir el espacio mediático. Sí y no, puede ser una buena excusa para no aplicarla nunca. Muy obsoleta. Sí y no. Ahora, como nunca la aplicamos, siempre va a ser obsoleta. Cuando se sancionó esta ley, Mónica, cuando se sancionó esta ley, yo me acuerdo que le dije en ocho, porque habíamos tenido un muy interesante y lindo debate a través de un diario. Él sostenía que ya había que establecer la convergencia. Y yo le dije, en tres años hay que volver a discutir la ley porque nos quedamos cortos. Pasaron tres años y no la pudimos aplicar. Entonces, yo primero prefiero aplicarla y después discutimos lo que sea. Porque ni siquiera pudimos aplicar la ley que estaba remediando algo anterior. La realidad es que hoy se puede ver televisión con un teléfono a través de la tecnología. Claro, pero esa es una gran excusa para no desmonopolizar nunca. Entonces, yo digo, apliquemos la ley, empecemos de vuelta y después discutimos lo tecnológico. Pero en realidad, a ver, pongamos también, porque si no, todas las discusiones concluyen con que no está pasando nada, acá no pasa nada, no se discute nada. No es así. A ver, acá se discuten cosas. El tema del triple play, cuadruple play. Efectivamente, el grupo Clarín en estos avances que tuvo, que arrancaron hace mucho tiempo. En nuestro gobierno, cuando nos impidió sancionar la ley en su alianza con Menem, para después derogar con Menem el 45 e iniciar el proceso de concentración. En el gobierno de Kirchner, cuando todavía funcionaba la relación con Alberto Fernández, y Kirchner efectivamente le firmó la prórroga de licencias y la fusión de multicanal y cablevisión. Yo lo digo con toda claridad, es así. Y eso demuestra el poder de Clarín. Clarín, además de la quicencia de varios gobiernos. Demuestra el poder de Clarín. Le arrancó a la democracia permanentemente cosas y concesiones. ¿Y cuál era el próximo paso? Perdón, perdón, entendí que Kirchner obró bajo presión. Pero no tenga duda. Pero no tenga duda. Pero no tenga duda. Y eso demuestra el carácter oligopólico de Clarín. Por eso digo que era el que quería tutelar la democracia, además de lo que quisieron hacer los militares y los curas. Entonces, lo que quiero decir con toda claridad, es que el próximo paso que quería dar Clarín, y tal vez esa es la razón de la pelea con el gobierno, era precisamente cómo avanzaba en esta convergencia tecnológica con las redes de fibra óptica, la telefonía, eso estaba en discusión. Y va a seguir estando en discusión después de la ley, pero desde otro lugar. Porque si no resulta que acá no se está discutiendo nada, no hay interés, entonces la gente no va a entender nada. O sea, lo que estamos diciendo es que una fue la política de medios durante el gobierno de Néstor Kirchner y cambia de manera total durante el primer gobierno de Cristina. Sí, claro. Es así, efectivamente. Cambia, el Estado interviene, se toma plena conciencia, digo, cambian las situaciones políticas, y lo único que se hace es volver a un sistema regulatorio como el que siempre existió en la Argentina, y como existe en cualquier lugar del mundo. Yo tuve la oportunidad de ir a Canadá cuando se le estaba discutiendo a una empresa de televisión, quitarle el canal de aire porque no cumplía con la cuota de noticieros a la que se había comprometido. Si esto se hiciera acá, es un golpe de la libertad de expresión. Y lo que se hacía era quitarle el canal de televisión, que es una concesión, porque no cumplía con la ley. Bueno, acá hay que cumplir... El Congreso sancionó la ley, aunque a la senadora no le guste. La ley está vigente porque la sancionó el Congreso. Y si la Corte no dice que tiene artículos inconstitucionales, no lo tiene, y será solo la opinión de la senadora, y la ley está para ser cumplida. Pero hay que esperar que la Corte lo resuelva. Hay que cumplir la ley. Cuando el juez dice la sentencia de fondo, habrá que cumplirla. Contesta Maris Peña y vamos a que vea lo que está... Pero no cabe la menor duda de que habrá que cumplirla. Porque hasta ahora no la quiso cumplir. Pero nadie dice lo contrario. Porque si no reconocemos el poder político de Clarín, el rol institucional que juega, la presión que juega sobre los gobiernos, sobre el gobierno de Alfonsín, sobre el de Menem, sobre el de Duarte, sobre el de Kirchner, sobre el de Cristina Fernández de Kirchner. Si no comprendemos eso, nadie puede gobernar la Argentina. A ver, escuchamos acá y vamos ahí. Vamos a tratar de repartir el tiempo que queda poco. La ley o las corporaciones. Escuchemos al otro. Yo quiero decir que yo creo que esta es una mala ley, no la voté por eso, pero creo que la ley está vigente. ¿Es un partido así? No, mi partido no la votó. No es el partido que está votando. Ella votó como parte de la coalición. Estoy en la coalición cívica e integro el interbloque del FARC. Pero yo no voté la ley. A mí me parece que es una ley que tiene muchos artículos que no me gustan, pero está vigente, salvo para el grupo Clarín. Hay dos artículos que están contestados en la justicia. Pero para todo el resto, todos los artículos están vigentes. ¿Cuál es el valor a proteger que estamos hablando? Y voy a hablar como periodista. La prensa tiene un rol fundamental en democracia, que es investigar al poder, ya sea el poder político o el poder económico. Los periodistas están en un fuego cruzado entre el poder de los gobernantes y también de las empresas. Entonces, que ahora los empresarios periodísticos nuevos, que son dueños del juego, dueños de pozos petroleros, que tienen empresas públicas, que son telefónica, ¿cómo no va a ser dueña de Telefe? Es un... A ver, que vedo... Si hablamos de Clarín Poderoso, telefónica es 10 veces más grande que el grupo Clarín. María Eugenia, le damos unos segundos a Quevedo, que son los que nos quedan. No, no, en este final. Pero, a ver, voy a retomar algo que dijo Leopoldo que me parece importante, que es un extraordinario momento este para ver cómo funcionan los poderes en la democracia. Y efectivamente hay que investigar a los poderes. Y uno de esos poderes son cómo operan los poderes económicos. Clarín ha demostrado tener una colonización sobre un segmento de los jueces muy importante. Han fallado estrictamente en defensa de los intereses económicos del grupo. Tengo que cerrar por razones de tiempo. Entonces te digo, solo para decir una cosa, discutamos las cuestiones políticas, pero no miremos solo lo público. Bueno, señores, yo les agradezco a todos, el tiempo es muy estricto en la televisión. Celebro la posibilidad de que estamos aquí opinando todos, que vinieron todos, que se sentaron, que convivieron en este espacio con más o menos armonía, que cada uno dijo lo suyo. Pero, no sé, me parece que esta es la posibilidad que estamos ejerciendo. Que por lo menos nosotros, desde nuestra humilde y pequeña producción de las manos en la masa, tratamos de seguir ejerciendo de estos tres años, del 2009 hasta acá. Que en el espacio se expresaran todos que pudieran hacerlo, que pudieran hacerlo en libertad, y en la medida de lo posible, debatiendo con todos presentes. Es un esfuerzo de todos los jueves. Que yo celebro. Gracias.